Confesarte que quiero que no se acorde de la ropa Que estemos siempre en pelota Por amor no darnos idiota Yo te pediría que un par de pinzas y copas Me hagas esa pregunta tonta Y que tu madre sepa que hay moda Porque me ha pillado por ti Y todavía Confesarte que quiero que no se acorde de la ropa Que estemos siempre en pelota Por amor no darnos idiota Yo te pediría que un par de pinzas y copas Me hagas esa pregunta tonta Y que tu madre sepa que hay moda Porque me ha pillado por ti Y todavía No me hagas eso de ir Confesarte que quiero que no se acorde de la ropa Que estemos siempre en pelota Por amor no darnos idiota Yo te pediría que un par de pinzas y copas Me hagas esa pregunta tonta Y que tu madre sepa que hay moda Porque me ha pillado por ti Y todavía No me hagas eso de ir Confesarte que quiero que no se acorde de la ropa Que estemos siempre en pelota Por amor no darnos idiota Yo te pediría que un par de pinzas y copas Me hagas esa pregunta tonta Y que tu madre sepa que hay moda Porque me ha pillado por ti Y todavía No me hagas eso de ir Confesarte que quiero que no se acorde de la ropa Que estemos siempre en pelota Por amor no darnos idiota Yo te pediría que un par de pinzas y copas Me hagas esa pregunta tonta Y que tu madre sepa que hay moda Porque me ha pillado por ti Y todavía No me hagas eso de ir Confesarte que quiero que no se acorde de la ropa Que estemos siempre en pelota Por amor no darnos idiota Yo te pediría que un par de pinzas y copas Me hagas esa pregunta tonta Y que tu madre sepa que hay moda Porque me ha pillado por ti Y todavía No me hagas eso de ir Confesarte que quiero que no se acorde de la ropa Que estemos siempre en pelota Por amor no darnos idiota Yo te pediría que un par de pinzas y copas Me hagas esa pregunta tonta Y que tu madre sepa que hay moda Porque me ha pillado por ti Y todavía No me hagas eso de ir No me hagas eso de ir No me hagas eso de ir No me hagas eso de ir